Bueno, buenos días. Gracias por venir un sábado más a las charlas del ciclo Los sábados en principio, disfruta con la ciencia. Es el año 11 y la conferencia 75 que tenemos desde que se inició en el 2004 estas charlas. Todas estas charlas están colgadas en la página web del principio, con lo cual se pueden bajar cuando queráis. Bien, pues hoy tenemos el gusto de presentar a un amigo, un buen amigo, Francisco Javier Campos, que es químico, profesor del Instituto del Colegio de Maravillas de Arroyo de la Miel. Y, bueno, lo conozco hace bastante tiempo, hace unos 40 años solo, más o menos, y sé de sus dotes de divulgador, de sus conocimientos y, sobre todo, sé de lo buena persona que es, de lo fundamental. Hemos hecho varias cosas juntas últimamente. Hemos hecho un programa de televisión, en una televisión local de Terremolinos, con unos amigos que también están aquí con nosotros. Era sobre divulgación científica y estuvimos cerca de un año y medio, un día a la semana, haciendo un programa, que la verdad lo pasábamos muy bien, tanto pensando lo que íbamos a hacer como las sesiones que después hacíamos. Bueno, pues hoy nos va a hablar sobre términos que todos conocemos, pero que seguramente no sabemos muy bien lo que quieren decir. Empezando por, no sé, por byte bit o gigabyte, un montón de cosas que todo el mundo estamos hablando normalmente de eso, pero quizás no sepamos muy bien lo que es. El título que ha puesto es, to be or not to be, that is information. Pero creo que lo va a ser en español o no. En español sí. Of course. Dos cosas. Una, vamos a disfrutar y aprender qué es lo que, el objetivo un poco de estos ciclos. Y otra cosa es lo de los móviles, que por favor, si tenéis móviles, tapaguéis o os dejo ya con mi amigo. Muchas gracias, Manolo. Bien, buenos días. Agradecer a Manolo la presentación, que me aturde. Agradecer al principio a que me dé la oportunidad de participar en una actividad, en un centro que yo, la verdad que para mí yo estoy enamorado del principio, desde que principió. Y agradecer a vosotros que con el tiempo que está haciendo, pues, os hayáis atrevido a venir a algo que no sabéis ni lo que es, ni siquiera yo sé lo que es. Entonces, de eso se trata. El título, pues el título, vamos a ir descubriendo el tema de la charla a lo largo de, el título a lo largo de la charla. Me voy a perdonar también, pero tengo la voz un poquito cascada, pero gracias al patrón de los oradores, SunPowerPoint, pues, nos va a ayudar a entender un poquito toda la terminología y parafernalia lingüística que os voy a alargar aquí. Cuando yo les pregunto a mis alumnos que me definen informática o qué es la informática, normalmente, los más jóvenes, informática, internet, informática, web. Bueno, vamos a profundizar un poquito más. Informática, ordenador. Si le pregunto a alguien de nuestra generación, dice computador, ¿no? ¿Y la informática qué es? Pues, bueno, a través de este título quiero desvelar, pues, lo que ha dicho ante Manolo, una serie de terminología que la tenemos presente, pero que realmente no sabemos cuál es el origen y el inicio de dicha terminología. Aquí vienen dos buenos amigos más, bienvenidos, muchas gracias. El título, los de inglés, to beat, suena a morder, ¿no? Morder o no morder. Hecho un juego de palabras evidentemente con el to beat or no to beat. Y aquí cambiamos de cuestión por the information. Hay un señor que conocemos mucho que también habla de términos informáticos. Creo que... Estupendo. Como ya tienen novias, ¿nos abandonan? Qué bien, ¿verdad? Tenemos una velada maravillosa por delante. ¿Ah, sí? Sí, claro. Acabo de ver que no tengo suficiente espacio en mi disco duro para instalar el Linux, así que vamos a hacer una copia de seguridad, reiniciamos y reinstalamos todos mis sistemas operativos. Eso no me apetece nada. Está bien, pues, yo voy a hacer una copia de seguridad, reiniciar y reinstalar todos mis sistemas operativos. ¿Y yo qué hago? Bueno, tengo entendido que hay varios tipos de mujeres artificiales. ¿Podrías hacer un estudio? Bueno, este es un pequeño homenaje a la serie que creo que estamos todos enamorados de yo, ¿no? La primera serie que ha conseguido introducir la ciencia de una forma seria y aparte divertida. ¿Terminología? Pues empezamos, discos duros, sistemas operativos. Pero, ¿qué es la informática? Pues, claro, la informática... Yo hago la pregunta a vosotros. ¿Qué entendéis por informática? Por ejemplo, mi amigo Luis. ¿Informática? Me acabo de despertar. En la informática por ahí tengo sueño. Información. Información, muy bien. Sebastián, ¿qué te ha visto que levantabas la mano? Bueno, porque si es la informática, pues bueno, actualmente pienso que es una aplicación de las matemáticas. Aplicación de las matemáticas. Voy a echar mano a los amigos, Rafa. ¿Información recogida y transmisión de información? Bueno, la palabra información aparece. Ya tenemos la primera parte, to be it or not to be it. El information lo tenemos ahí. Definición de informática. No es una ciencia, es una técnica. A ver si consigo pasar el vídeo. Espera, ¿dónde está la diapositiva de aquí? La informática es el tratamiento de la información de forma automática. Si contraemos información y automática, aparece informática. No aparece ningún término ni ordenador, bueno, eléctrico nada y electrónico mucho menos. La informática, algo que lo tenemos tan asumido como aparataje, pues el tratamiento, en su origen, el tratamiento de la información de forma automática. Nada que ver con el concepto que tenemos hoy en día de informática. Partiendo de esta base, información y el automatismo. ¿Cómo trata la información la informática? Perdón, ¿cómo trata la información la informática? Evidentemente, tiene que haber una forma especial, con datos. Entonces, es importante saber qué es un dato para un informático. Un dato, información codificada. Vale, ya empezamos con las definiciones, esto se está aburriendo bastante. Los códigos. Enseguida pensamos, un código es algo porque quiero ocultar algo. No quiero ocultar nada. Quiero especificar un código porque quiero hacer rápido el tratamiento de la información. Si yo pongo... Esto aquí. Y pregunto, por ejemplo, ¿esto qué es para ti? ¿Tú qué crees que es? Muy bien, son líneas y puntos, es evidente. Bien. El que tiene un poquito más de conocimiento dice, un lenguaje en Morse. ¿Pero qué pone ahí? Ni idea. Me hace falta el código para descifrarlo. ¿Cierto? Si yo ofrezco el código, pues evidentemente veo que es cada línea, cada punto, y me aparece ahí principia. Y la interrogante, pues si utilizamos el método de Champollion, no hace falta mirar allí y digo, si lo de arriba es una P, esto es una P. Pues pone principia. La importancia del código, información codificada. Ahí hay una información, pero si no poseo el código, no puedo extraer la información. Vuelvo a repetir que codificar no es tanto ocultar como obtener rapidez en el proceso de la información. Pone ahí principia. Podemos crear principia de otra forma. Este es otro código. Los que hayan estudiado griego, el idioma, saben que es la letra pi, que se pronuncia P, la letra ro, y que ahí pone principia, en mayúscula y en minúscula. Los que conocemos el código, extraemos la información. La importancia de conocer los códigos en el lenguaje informático. Vamos a hacer un poco de historia. Hemos dicho que la informática es el tratamiento de la información de forma automática. 1880. Estados Unidos, el imperio. Oficina de, bueno, en aquel tiempo, ¿cómo se llamaba? Ministerio del Censo de Estados Unidos. En 1880 no sabían cuántos habitantes había en Estados Unidos desde 1870, exactamente. ¿Por qué? Hacer un censo requiere mucho recogida de información en forma de datos. Edad de Estado, provincia, tal. Los Estados, en su afán de conseguir que los ciudadanos vivan cada vez mejor, y así puede cobrarle los impuestos, pues necesitan saber si están vivos, están muertos, dónde viven, a qué actividad. Y el censo no está actualizado. Herman Hollerith. Idea. ¿Cómo puedo procesar toda esta información de una manera rápida? Empezamos ya, la terminología informática va cobrando, la definición de informática va cobrando ya sentido, ¿no? Tratamiento de la información de forma automática, en forma de datos. ¿Cómo puedo procesar mucha información de forma rápida? Pues, tomando el sistema de tarjetas perforadas de Josep Maria Jacuer, era un señor que tenía unos telares, francés, y automatizó el sistema de telares con una especie de, bueno, con una tarjeta, que aquí la observamos, que tenía una serie de agujeros, que mecanizaba mediante unos pinchos el trenzado de las telas. Y tenía, bueno, había aumentado la rapidez a la hora de la fabricación de telas y tejidos. Entonces, tomó, perdón, un poquito de agua porque me encuentro en condiciones. Tomó este modelo de tarjetas perforadas y codificó las posiciones de la tarjeta. Para entender cómo funcionó la tarjeta perforada, vamos a hacer un pequeño juego. esta sería una tarjeta para procesar datos de una computadora. Está dividida en posiciones de la tarjeta. A lo largo y a lo ancho. Y vamos a hacer un pequeño juego. Todos hemos jugado alguna vez a adivinar un personaje, ¿no? Haciendo preguntas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Esto es lo que vamos a utilizar, el sí o no. Yo me he fabricado una tarjeta y si la población del mundo tiene 9.000 millones de habitantes, tendrán, ¿no? Yo voy a pensar a alguien. Un personaje. Y vosotros lo vais a adivinar haciéndome preguntas. Vamos a seguir el formato de la tarjeta. La tarjeta, yo me la he inventado. Lo primero que he puesto es hombre. Después he puesto unos apartados en el que podemos utilizarlo, ¿no? Dependiendo de cómo vaya el juego. Pero veo, la mecánica la veis, ¿no? Empezamos por arriba, seguimos para abajo. Si acertara, sigo por la derecha. Entonces, me he hecho una pregunta. No veis nada, ¿no? He elegido al ideal. Vamos a ver. Usted, usted, por favor. ¿Me hace una pregunta? ¿Sí? ¿Alguien me va a preguntar si es mujer? A ver, una pregunta. ¿Alguien se atreve? Araceli, tú misma. ¿Europeo? ¿Europeo? Hemos tenido suerte. Seguimos hacia la derecha. A ver, ¿alguien que se atreva a hacerme pregunta? ¿De español? ¿Español? Sí. Ya el resto no tendría que utilizarlo, pero estamos codificando posiciones de la tarjeta. ¿Me va a preguntar alguien si es americano? No, ¿no? Pasaríamos, por ejemplo, a profesiones. A ver, mi señora que me quiere mucho. No, ya no soy yo. Vamos a ir al orden, porque es que es lo que tiene la informática. Es que la informática es muy torpe. Es la secuenciación de... ¿Es deportista? Sí, sí. Sí. ¿Siguimos por allí? ¿Futbolista? No. ¿Nadador? ¿Tenista? No. ¿Tenista? Sí. Bien, allí tengo un etcétera. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o se atreve a decir a un deportista? Bueno. La había acertado. Era Nadal. Bien, el concepto sí y no es fundamental para la informática. dos estados de 9.000 personas que hay en el mundo con una, dos, tres, cuatro, con ocho preguntas, me he adivinado quién era. Fijaros lo potente que es este sistema. Hacer preguntas a posiciones de una tarjeta. Tenemos mucha información en un espacio muy reducido por eliminación. Al decir hombre, mujer ya ni la tratamos, por ejemplo. Podríamos haber dicho mujer. No quiero que después... Bueno. Esto es una manera de tratar la información. Vamos a ver otra manera de tratar la información. Esto de los matemáticos los conoceréis seguro. Vamos a hacer un juego. Mentalmente, no quiero calentar mucho la cabeza por la mañana, pero vamos a empezar por el principio. Vamos a pensar un número. Procurad que no sea muy grande. Es cualquiera, ¿no? Pero que no sea muy grande porque hay que hacer operaciones. Tenéis ya pensado. No, pero no me lo digáis. A mí no me podéis decir nada. Lo multiplicáis por 9. Ya está hecha la multiplicación. Bien. Nos da un resultado. Si, por ejemplo, nos diera 32, pues sumamos y nos dará un número, el que sea. ¿Lo tenéis ya? Más o menos. Le restamos 5. Ya le hemos restado 5. Y ahora, el número que me ha dado le asigno el orden de la letra del abecedario. Si es un 1, la A. Si es un 2, la B. Si es un 3, la C. Si es un 6. Entonces, el número que os haya dado le asignáis la letra del abecedario. Ya la tenéis. Muy bien. Pues ahora, con esa letra vais a pensar, sin decir nada, el nombre de un país europeo. ¿Ya? Más o menos. De ese país europeo, con la segunda letra, vais a pensar un animal. Tenéis ya el animal. Con la tercera letra del país, pensáis un deporte. Y entonces, a la mayoría, o al que haya, y al que no, y al que esté dormido, yo lo despierto, la pregunta que yo le hago es ¿qué hace una iguana nadando en Dinamarca? Bueno. La tarjeta era tratamiento de la información. Esto es manipulación de la información. Una cosa es tratar la información, otra manipularla. Yo sabía lo que iba a salir, iba a salir el 4. Eso los matemáticos lo saben. En Europa, en español, el único país que empieza por decir es Dinamarca. En el animal está la cosa un poquito más difícil porque la gente, bueno, animal, animal. Ah, y la iguana. Está el ibis también. ¿Alguien ha pensado el ibis? Dice, yo ni la iguana tampoco. Y deporte. Entonces, yo he manipulado a vosotros. O he entretenido, he hecho un juego de magia, he entretenido con unos números, estoy haciendo operación y después os induzco a que diga lo que yo quiero. Esto es manipular la información, no es tratar la información. El tratamiento de la información es lo que hemos hecho con la tarjeta. ¿De acuerdo? Bueno, pues Hollerit fue lo que hizo con el tratamiento de las tarjetas perforadas. Cada posición de la tarjeta le puso un código. Para entenderlo, vamos a hacer otro pequeño ejercicio con una tarjeta. Vamos a coger una tarjeta. Bueno, la iguana me ha quedado bien, ¿no? He puesto la numeración arriba, no tenía por qué haberla puesto, pero para identificar el número de celdas que hay ahí. Yo hago una tarjeta y la cuadriculo. Y ahora, a cada posición le voy a dar un código, una función. ¿De qué forma? Hemos puesto ahí 38 en filas. Ya no me acuerdo la que he puesto por aquí, pero si lo multiplicáis nos da el número de celdas. Entonces, yo el código que voy a poner es voy a codificar la tarjeta. Codificar significa poner unas prioridades de dar unas instrucciones. La primera fila. Tal como está ahí la tarjeta, podéis pensar que lo que yo quiero hacer es tener información de mis alumnos en clase, hacer una ficha. Tengo dos opciones, ordenar la ficha con el nombre, la foto, tal. Y después, cuando tenga que buscar un alumno, empezar a pasar hojas. Manolo podría dar una charla de cómo clasificar estas tarjetas en algún momento. Hace 40 años que me lo explico todavía me acuerdo. Y era un tratamiento rápido de obtener la información. Por eso es el tema de la tarjeta. Después, si queréis, y tenemos tiempo porque no quiero aburrirnos mucho, vemos cómo se puede obtener una ficha en concreto de un conjunto grande de fichas. Bueno, yo quiero obtener la información de mis alumnos y la quiero obtener en pocos sitios y tratarla de forma rápida. Me confecciono esta ficha y me codifico que la primera fila va a corresponder al curso. La segunda, al alumno. La tercera, asignatura tal y tal y tal, puede ser la ficha del tamaño que me convenga para obtener el número de datos que yo quiera realmente manipular. Perdón, tratar. Con lo cual, si yo a la posición cero la llamo primero de eso, a la uno, segundo, a la otra, tercero, tal y tal y tal, yo puedo confeccionar una ficha, yo lo puesto ahí en rojo, joder, ¿y qué es lo que haría? Perforaría la tarjeta. Yo cuando miro esta ficha, yo creo que hay que descifrar poco, ¿no? Esa ficha corresponde a un curso que es primero de eso, el alumno que ocupa la posición tres, yo he contado hoy el cero, pero es la posición tres, que la podría tener recodificada en un otro folio por un alfabético, el primero, Alonso, tal, el cuarto alumno ya sé quién es y tengo sus notas. Además, este es un curso que con el cambio a la once vemos el gran avance porque hay filosofía en primero de eso. Bueno, pero tengo ahí la información del tirón, yo sé que es el curso primero de eso, el alumno cuarto, que tiene un siete en matemáticas, un ocho en geografía, etcétera. Aquí vuelve a aparecer el sí o el no. Bueno, ya estamos a punto de desvelar el título de la conferencia. El bit. Posiciones de una tarjeta. Perforado, cruz, color, posiciones de una tarjeta y me está dando información. ¿Tengo ahí la información? ¿Sí o no? Importante obtener el código. Si no tengo el código, yo la tarjeta, cuando lo voy a un blanco, digo, esto es una tarjeta agujereada, una tarjeta de gruller. Pero en cambio, cuando tengo el código, extraigo la información. Ahí está, el alumno, las notas. Podría cambiar la ficha. Evidentemente, voy a gastar mucha tarjeta y voy a tener poca información. Pues, por ejemplo, la divido pues hasta el lugar 10, la primera evaluación, hasta el segundo tal. ¿Problema que voy a tener? Pues, evidentemente, que solo voy a poder poner 10 alumnos. Con lo cual, tendré que idear una tarjeta que me dé una información habrá campos, digamos, en los que nunca lo voy a rellenar. Pero por la forma que tiene la tarjeta, para que lo entendáis, cursos, podré tener 20. Alumnos, voy a tener 40. Por poner un ejemplo, tendré que dejar 40 posiciones. En cambio, notas voy a tener hasta 10. Sé que de ahí en adelante no lo voy a utilizar. Yo lo podría utilizar para otra cosa. Yo voy a poner el código ahí. ¿De acuerdo? He puesto una simplificada para entenderlo. La forma de la tarjeta va a depender de la forma en que yo quiera codificar la información. Bit. Ya apareció el bit. Si yo digo que esta tarjeta tiene 342 bits, ¿tú qué dirías que es un bit? Y no el vapor group. El cuadro va muy rápido. Bueno. Te voy a aceptar pulpo como animal de compañía. Mira, él ha dicho 342 cuadros. Un bit de una tarjeta. Pero claro, un bit es una información. Es un sí o un no. Para los de inglés, bit. Si informática era información automática, bit es la contracción de dos palabras inglesas. También en español. Aquí se llamaría bito porque sería dígito binario. Como en inglés digit, pues se queda en binary digit bit. ¿Qué es un bit? Una posición de la celda. Eso es un bit. ¿Ya acabó la conferencia? No, queda un poquito más. Opciones para cada bit. ¿Qué opciones hay para cada bit? Dos. ¿Sí o no? Volvemos a la tarjeta del sí o no. Los matemáticos, sí o no, es muy largo. ¿Cero o uno? ¿Un uno? Vamos a llamarlo sí. ¿Un cero? Un no. La tarjeta que yo tenía antes de los cursos. Si estaba en rojo, la pregunta es posición cero, la primera fila que era el curso. La pregunta es ¿es primero de eso? Sí. Pero la otra están respondiendo no es segundo, no es tercero, no es cuarto. Cada posición está diciendo o sí o no. Este sistema es un sistema binario. Dos opciones. Pues toda la informática, todo el tratamiento de la información, todo el aparataje que ha venido posteriormente está basado en este sistema, en el sistema binario. De ahí que ahora pues vamos a cambiar también un poquito de tema. No, de unidad. La palabra byte os sonará de algo, ¿no? megabyte de más, ¿no? Y gigabyte ya es la hostia, perdón, es muy importante la leche, perdón. Y el terabyte que es el último que se lleva, ¿no? Aquí cortadito a la sisa, bueno, el terabyte. ¿Por qué se elige el byte? Primero, vamos a definir qué es un byte. Pues un byte son 8 bits. Si yo divido la tarjeta en posiciones de 8 tendría ahí un byte. La definición de bit, porque bit y byte suele, el bit es la unidad mínima de información informática, es la mínima unidad. Es ese 0 y ese 1. ¿Recordáis en las elecciones de Estados Unidos cuando Bush le ganó a Gore las elecciones? Uno de los grandes problemas que hubo en el recuento de los votos era que utilizaban este sistema de perforar tarjetas. Entonces, el que perforaba en medio decía, no, este es mi candidato. No, que es del otro. Entonces, este sistema tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero se sigue utilizando este sistema. Bueno, pues se elige como unidad mínima de información, aunque la unidad mínima es el bit, se elige, se estandariza la de 8 bits que se llama byte. ¿Y por qué? Pues porque los americanos sacaron hasta la I me acuerdo la inicial de lo que significa el American Standard Code Information y algo más. Nuestra tarjeta ya con nuestra celda le asignan a cada posición un valor. No lo veréis, pero vamos, tampoco tiene mucha importancia la codificación, pero vemos que tiene hasta 254 símbolos. 254 símbolos, que eran los que se utilizaban en los primeros programas informáticos que se utilizaban las tarjetas, la IBM, utilizaban todo este código estándar. Y 254 símbolos representados en un sistema que se llama binario, que algunos sonará, tiene, se representan con 8 dígitos. De modo que para identificar una A, para identificar una A, en el código era la letra 90 y, el número 97. una A era un 97. Pero claro, trabajar con ceros y uno es muy complicado en una tarjeta identificar qué es cada carácter. Con lo cual, se utiliza lo que se llamaba el sistema binario de numeración. El otro día comentaba con Manolo que cuando yo era joven y tenía el pelo negro y bastante joven, digo, bueno, los sistemas educativos han estado cambiando cada seis meses cambiaban, ¿no? Vamos, cambian. Y a mí me tocó una época en la que con 11 años la eclosión de los sistemas de conjuntos, el diagrama de Ben, aquello era, vamos, había que propiedad de unívoca, había unívoca y me enseñaron también a cambiar de base de a base de dos, que yo no tenía ni idea para qué servía. Y hoy en día sirve para identificar el lenguaje que utiliza un ordenador a la hora de extraer la información o de manipular, digo manipular, de tratarla. Un poquito de agua. Vamos a pasar ahora a otro término y a otra, más que término, a cambiar un poco nuestra percepción cerebral y vamos a retrotraernos los que tenemos cierta edad al sistema binario y los que no, voy a aprender un poquito del sistema binario. Vamos a aprender a contar o por lo menos a recordarlo. El sistema decimal, ¿por qué se llama decimal? Porque utiliza diez símbolos para representar cualquier cantidad. el sistema binario utiliza solo dos, el cero y el uno. Entonces yo voy a tener un problema cuando quiera contar. Yo quiero contar ovejitas y yo digo ahí hay tres ovejas y todo el mundo lo entiende, ¿no? Pero si digo que hay once ovejas, este me quiere engañar, me quiere vender más de lo que hay ahí. Bueno, pues aquello representa la cantidad de ovejas que hay ahí y este, solo que en dos sistemas distintos. Y el sistema está en el que yo creo que o no nos enseñaron a contar o se nos ha olvidado contar. Y para ello vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿no? Estos serían los sistemas que me podría yo inventar, me puede inventar cualquier tipo de sistema de numeración, siempre que tenga símbolos para representarlo. Vamos a contar. Este es un ejercicio bastante cruento y difícil de hacer. Vamos a contar. Uy, el 10 se me ha colado. Vale. Muy bien. Hemos contado. Y todos mentalmente hemos oído uno, y cuando tengo sueño cuento ovejita y me sale bien. Si tuviera que contar en binario, seguro que no durmía toda la noche porque diría uno. Ah, perdón, estamos en el decimal todavía, ¿no? Vale. Fijaros que lo que hacemos es que me estudié anoche hasta aquí, ya de esto no me he acordado. Bien, lo que estamos haciendo es a la cantidad de ovejas que tengo asignarle un símbolo. Cuando yo pongo un patito, que es un 2, pues sé que tengo dos ovejas o que es la segunda oveja, pero que hay una cantidad equivalente a dos. Y cuando pongo un señor medio gordito que es el 8, pues lo identifico con ocho ovejas. 9 y 10. Y nunca me planteo qué es lo que hago. Y aquí señalo dos números. Y ahora veremos por qué señalo los dos números. Ahora voy a contar en código binario. Y entonces la primera oveja evidentemente he utilizado el símbolo Bayer Laser. ¿Eh? Este es el que no quiere que utilice Manolo. Este. ¿Qué es lo que hago? Utilizo el símbolo del que dispongo y se lo asigno a esta oveja de aquí. Ya paro de contar. ¿Ahora qué hago yo para contar? Vamos a contar en base de 10. Vamos a empezar por aquí. Contando. Digo uno y acierta. No, yo, tú uno. Cuatro. Se me han acabado los símbolos. ¡Ah, amigo! Se me han acabado los símbolos. No tengo más símbolos. ¿Qué hago? Utilizo dos. Los que tienen el valor más pequeño, el uno y el cero. Pero la posición del uno es muy importante. No es lo mismo poner cero uno que uno cero. ¿De acuerdo? Entonces, acabo con los símbolos y utilizo ya dos símbolos. No puedo utilizar más. Uno cero. Y ahora diría uno uno. Si no digo once, digo uno uno. ¿Verdad? Y ahora digo uno dos, uno tres, uno cuatro. Cuando llego al uno nueve, a volver a empezar, tengo símbolos, el dos y el cero. ¿Cierto? Veinte. Noventa y nueve. Como diría chiquito, no puedo, ¿no? Pues el uno y dos ceros más. Voy agregando y voy haciendo combinaciones. Este es el diez. Juanjo, tengo que comprar un ordenador nuevo que los números no caben. Bien. ¿Qué es lo que he hecho? Utilizo el uno y el cero. Ahora, ¿qué haría? ¿Cuántas párgicas puedo hacer de números? Uno cero y... Entonces, las tres ovejas se corresponden con el once. Claro, había once ovejas en el sistema binario. Ya no tengo más combinaciones de dos. ¿Qué ahora tendría que hacer? El cien. ¿Cierto? Cien. Aquí abajo se ve un poquito mejor. Cien. Y ahora ya hago las combinaciones. Siempre el orden es muy importante. No es lo mismo una unidad que una decena que una centena. Ciento uno, ciento diez, ciento once. ¿El ocho qué es? Mil. ¿Sí o no? Fijaros. Esto es importante. El uno. El dos es un diez. ¿Verdad? Dos al cuadrado es cuatro. ¿El diez al cuadrado qué es? Cien. Sigue la misma tesitura. ¿El ocho qué es? Dos al cubo que el correspondiente al diez es el mil. Y el mil uno. Me quedaría una más, ¿verdad? ¿Quién se atreve a decir cuál es el que viene? Mil diez. Muy bien. Ya había aprendido a contar. Así es como contamos, pero ni nos lo planteamos. Yo no hago combinaciones. Yo digo diez y sé exactamente el número que tengo. Digo once en base dos y tengo que pensar porque no lo tengo. No lo tengo. Bueno. Vamos a contar en base ocho. A ver si tenemos suerte. Yo no lo voy a poner ahí. Vamos a empezar. Se dice cinco va bien. Cinco. Muy bien. Y ahora muy bien. He acabado todos los símbolos de ocho. He utilizado el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, el seis, el siete. Ahora tengo que volver a formar una pareja. Fijaros que siempre marco la oveja en la que utilizo los dos dígitos. Diez. Viene el once y viene el doce. Bueno. Y ahora el hexadecimal. Bueno, ¿yo por qué estoy con todo este rollo? Para rellenar la hora que tenía. Y en parte por ver cómo se maneja con los dígitos aquella tarjeta. No olvidemos que estamos hablando del bit, del byte, pues vendrán los megabytes, etcétera, los kilobytes. En el sistema hexadecimal, fijaros, dieciséis símbolos. El nueve. Aquí pasamos una letra para representar lo que es un diez en decimal, un diez mil diez en binario y un doce en octal, vamos a utilizar un solo símbolo que es la A. B, C, D y F. Aquí acabo porque ya serían dieciséis símbolos. Valor quince, pero dieciséis contando el cero. ¿Cómo se contaría en hexadecimal? Pues uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ta, ta, ta. Cuando llego a lo que para mí en base de diez es un diez, con un solo símbolo sería la A, que es la misma cantidad pero representada con otro número, otra cifra en este caso. Se me acaban los símbolos. ¿Esta oveja, qué oveja sería? ¿Qué número? La diez, muy bien, claro. Y seguiríamos con la once, la doce, la trece, la catorce, la quince. Estamos haciendo parejas de números. Cuando llegamos al diecinueve, pues el diez y A, me la acabo de inventar, diez y B, uno B, tal. Pero son cantidades que se corresponden con la oveja número veinte. Cuando he llegado al uno F, se me acaban los símbolos, cojo el siguiente, la siguiente cantidad. Bueno, para ahorrarnos este dolor de cabeza en la calculadora que tenía el ordenador, pues, ponéis noventa y cinco. La idea normalmente está en decimal y fijaros, las teclas que hay aquí están activadas, la cero, la uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez teclas. El valor número 95, si lo quiero expresar en binario, si le doy aquí, se corresponde con este valor. Ya tengo el binario, no tengo que contar, porque sería muy laborioso contar. Hay sistema para cambiar, los matemáticos sabéis que dividiendo por dos, que el cociente, tomando el resto. Si quiero obtener el octal, se corresponde con el valor 137 y el hexadecimal con el 5F. Tenemos las cantidades expresadas en distintos sistemas de numeración. Fijaros que aquí se han activado las teclas ABC, perdón, ABCID y F porque me hacen falta 15 símbolos para representar las cantidades. Bueno, pues, un CD, un DVD, funciona con el mismo sistema que la tarjeta perforada de Polerit. El mismo sistema. En vez de perforarla con un punzón, lo quemamos con un láser. ¿Cuál es la diferencia? Que el láser va creando lo que se llama unos LAN y unos PIT y el láser, no voy a enrollar mucho, pero dependiendo de la frecuencia que tiene, perdón, de la intensidad, el láser lo que va es quemando. En vez de hacer un agujerito en el disco, va quemando. Entre quemadura y no quemadura van quedando surcos. Entonces, de pasar de un surco al otro cambia la intensidad y el tiempo que están en pasar de surco a surco. El tiempo se corresponde con un cero y el cambio de intensidad con un uno. En un CD y en un DVD caben muchos más puntos que en una tarjeta perforada. Por eso utilizamos el CD y el DVD y no la tarjeta perforada. Estos serían, veis aquí, la longitud el paso del surco a un surco el cambio de intensidad del láser le va a decir si es un uno y el tiempo que esté es un cero. Pero tenemos nuestro sistema binario de ahí tenemos la misma información codificada y de hecho los CDs en vez de organizar la información en fila la clasifica en sectores. Le digo primero este sector después el otro pero el sistema es el mismo. Voy leyendo y lo que voy viendo 0,1, 0,1 si no, si no, si no y a partir de ahí extrae la información. Estamos llegando al final. Esto es lo que he explicado antes. Por ejemplo una tarjeta magnética recordáis los antiguos vídeos los antiguos cassettes las tarjetas de crédito pues se divide en bandas esto sería como una tarjeta perforada pero en bandas y en vez de poner puntos lo que mide el campo magnético son campos estas secuencias siempre están fijaros en el mismo orden de frecuencia entonces va leyendo y dice no pasa nada no pasa nada aquí hay algo raro hay una perdón aquí esta no se corresponde con el intervalo de tiempo pues esto es un 1 y cuando no cambia es un 0 bueno pues tengo 0, 1, 0, 0 estas están divididas en cuatro sectores donde aparecerá vuestro nombre vuestro código es como si fuera la tarjeta perforada recordáis la cinta de cassettes de música que escuchábamos una cara y esperábamos la vuelta y escuchábamos la otra cara en la de vídeo no se podía dar la vuelta la banda de arriba llevaba la imagen y la de abajo el sonido para que se correspondiera entonces yo no puedo utilizar toda la banda en una cinta de cassette de música tendríamos escrito de aquí arriba las canciones en un sentido y aquí la otra en una de vídeo tendríamos aquí la imagen y aquí el sonido con lo cual no se puede a la vez bueno se puede ver a la vez pero no se puede dar la vuelta bien entonces en una tarjeta perforada yo he puesto ahí un ejemplo dijimos que tenemos 254 valores para el código ASCII el estándar yo he puesto 256 porque es una potencia de 2 más cómodo trabajar si yo pusiera la información en una tarjeta 16 por 16 filas por columna tendría 256 bits es decir 256 agujeritos tengo la la oportunidad de poder utilizar 256 datos o bits que se corresponden con 16 bytes cada 8 vale vamos a comparar la capacidad de información de una tarjeta pues con lo que hemos visto antes un CD o un DVD un CD de 760 megabytes sabéis que los múltiplos en información aunque se utilice en la misma terminología que para la unidad científica física el kilogramo el kilo el mega el tera en unidades físicas son de mil en mil en informática son de 1024 en 1024 porque es la potencia más cercana en mil que se puede formar con el 2 2 elevado a 10 bueno pues fijaros que tenemos el mismo sistema que nuestra tarjeta perforada con nuestras perforaciones esto es lo que tiene un DVD un CD un CD de 760 megabytes tendría esto está mal aquí está el primer error esto es esta mega me la quitáis estos son bytes porque he transformado los megabytes en bytes sería multiplicar los 760 por 1024 por 1024 yo podría hacer el equivalente a a ver si se lea este número 796 millones de agujeros en una superficie eso no lo puedo hacer yo en una tarjeta ¿verdad? sí evidentemente no me había ocurrido es decir lo que decía antes en agujeritos yo voy a ir terminando porque este es el parámetro que me dice a mí cuando aburro a la gente voy a ir terminando ya en un DVD de 4,1 gigabyte que son 1024 más pues tendría todos estos agujeritos 35.218 millones de agujeros aumenta mucho la capacidad de información ¿cierto? y ahora aquí os tengo un problema esto es para antes de la log vamos a leer este problema y lo vamos a resolver no es broma vamos a hacerlo como se hace con el powerpoint poquito a poco es lo mismo pero te prometo que ya termino esto es lo último ya ¿vale? ahora va a salir el pájaro loco que no sabes quién es bueno vamos a plantear un problema para ver la gracia y la importancia que tiene el sistema binario un buscador de plata tiene que pagar el alquiler y no tiene cash como dirían ahora los de inglés cash ¿no? es que quiero que les sirva de algo la charla los cambios y entonces le piden un adelanto tiene una barra de plata pura de 31 centímetros de largo de modo que llega con su casera a un arreglo ¿qué tipo de arreglo? voy a cortar la barra en pedazos pequeños para darlo en prenda cada día le va a dar un centímetro en pago 31 centímetros un centímetro en pago ¿cuál es la solución? una de las soluciones al problema que es lo que tenemos que acostumbrar los profesores una de las soluciones cuando decimos la solución siempre cortamos la creatividad una de las soluciones se queda la plata en prenda yo te voy a pagar y ella le va devolviendo los pedazos una vez que haya hecho el pago una vez toma el cash me devuelve una solución la inmediata ¿cuál es? 31 cortes un día te doy un un con lo cual centímetro a centímetro cada día le voy a ir pagando ¿vale? he tenido la precaución de poner 31 plaquita ahí quiero que veáis el mérito de la elaboración del powerpoint porque hice una prueba antes para ver cómo salía y un alumno me los contó y dice tiene 29 no digo con la solución del problema pero con todos los bueno estamos en el problema ¿verdad? una solución para el pago es y dale un centímetro llega a fin de mes te pago y me devuelve mi barra de plata pero este minero era un poco vago o inteligente yo te quiero pagar pero no quiero hacer 31 cortes te quiero pagar todos los de un centímetro o por lo menos dejar en prenda un centímetro y cortar la barra en el mínimo en el mínimo número de trozos solución pues el sistema binario nos da la solución curioso si sabéis cómo se pasa de decimal a binario binario a decimal la solución está ahí pero yo lo voy a explicar de una manera fácil como he dicho el binario nos da la solución por ejemplo ahí tengo la tabla de valores vamos a elegir un número el 27 por poner el ejemplo después lo haremos con el 31 que era la solución de nuestro problema el 27 cómo puedo obtener yo el 27 a través de su correspondiente en binario el correspondiente en binario el 27 lo tenemos allí para lo que no lo veáis es este número de aquí el 11.011 ¿de acuerdo? cómo a partir del 11.011 se obtiene el 27 hay una manera de hacerlo hay varias una es esta a mí me dan el 11.000 vaya hombre esa es la solución antes que bueno ya he develado el truco pero sería si recordáis no la recordaréis pero yo lo digo la equivalencia en la tabla que puse decimal a binario el 1 se correspondía con el 1 las decenas con el 2 las centenas con el 4 etc entonces voy poniendo encima el correspondiente a cada uno ha perdido la magia de esto porque ahora tendría que salir yo multiplico 16 por 1 este es un sistema básico de obtención de un número en matemáticas 16 por 1 me da 16 le sumo el 8 por 1 4 por 0 y me da el 27 tengo el equivalente ¿vale? bueno pues esto me está dando la solución para partir la barra el 31 el 31 se obtiene de la misma manera el 31 es el 1111 si yo multiplico cada uno por su lugar me da el 31 bien ya me ha dado la solución para cortar la barra en el mínimo número de trozos en 1 tamaño 1 centímetro 2 centímetros 4 8 y 16 y me diréis vale vamos a verlo el primer día ¿cómo le pago? le doy un centímetro ¿no? tenía 1 ¿no? el primer día duermo bajo techo ¿qué hago el segundo día? le retiro la de 1 y le doy la de 2 el tercero le dejo la de 2 y le doy la de 1 y veis que se van formando todos ¿verdad? ¿no? bien yo no voy a llegar al 31 yo lo único que voy a hacer es daros las gracias por la paciencia que habéis tenido con el rollo que lo he largo pregunta no me hagáis porque tengo preparado esto nada más estáis todos aprobados bueno Facebook o normal bien he terminado la charla por si no habéis dado cuenta ahora es cuando Manolo nos dice que nos vamos a comer ¿no? sí bueno preguntadme venga venga Manolo pregúntame tu algo bueno mientras preparéis la pregunta hace 40 años Manolo me enseñó cómo utilizar las tarjetas perforadas de una manera para que el proceso de la información sea muy rápido tenía hecha la tarjeta y con agujeros entonces un sistema de pinchos el sistema Telar Jackward si lo ponéis en Youtube veréis cómo funciona son unas tarjetas que van entrando unos pinchos y entonces si está perforado el pincho entra y selecciona un hilo si no no lo selecciona entonces va dando un trenzado en el y el ejemplo que puso Manolo pues era obtener una persona o un dato en concreto entonces una serie de fichas todas perforadas y va pasando con un bolígrafo la que tiene agujeros se queda enganchada y la que no va cayendo entonces al final va seleccionando primera selección quiero elegir un curso pues coloco el cursor recordáis la ficha que he puesto ahí ¿no? pues en esta posición voy tirando si el primero tiene agujeros se engancha los siguientes van a caer todos ya tengo todas las que están en primero de eso ahora hay que buscar otro alumno el cuarto coloco la posición entonces una manera de obtener la información muy rápida o bueno muy rápida más rápida que es lo que hace un lector láser que es lo que hace hemos ganado en velocidad pero el sistema es exactamente el mismo creo que he desvelado a lo largo de la charla el título ¿no? que era el 2-bit o no 2-bit la información ¿alguna pregunta? bueno han quedado contestadas todas las dudas pues nada la próxima charla yo he venido por eso ya sabíamos con lo que tú querías formar parte muchas gracias vamos a hacer muchas gracias muchas gracias ya he ganado por supuesto el rodillo antigravitatorio muchas gracias ya sabéis que es nuestro gracias a vosotros que me dijeron que si no venían más de 15 personas no me lo daban pues muchas gracias y gracias otra vez por haber venido porque la verdad que con el día que hace emplear tiempo en algo hombre sobre todo la valentía yo con este título de charla no hubiera ido a ningún sitio porque no me atraería pero agradeceros la fe que habéis tenido y yo creo que se debe mucho a que Principia ya va teniendo una implantación por lo menos en determinados grupos sociales en Málaga de mucho cariño y saber el trabajo encomiable que han hecho yo que los conozco desde que empezaron la verdad que yo soy un enamorado a Principia yo no soy el más adecuado para hablar de esto porque yo estoy entregado a Principia y lo que he dicho agradeceros que hayan empleado vuestro tiempo espero que no perdido me alegro porque esto es un piñazo bueno si por lo menos no te aburrido yo tengo parámetros aquí me gusta porque los niños cuando empiezan a bostezar te están diciendo ya ve terminando tengo tres horas más de pero no lo voy pues muchas gracias enhorabuena gracias